Muy animado y con toda la actitud, como podemos ver en estas imágenes. Así se mostró el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien realizó una sesión de ejercicio junto a 12 de sus ministros en el patio del Palacio de Gobierno. Vestidos con sudadera y zapatos deportivos, el presidente y sus ministros hicieron una rutina de 25 minutos, dirigida por dos entrenadores, similar a una rutina de pilates. Al terminar la sesión, Kuczynski con la misma energía o más que antes, se dirigió a la prensa. A sus 77 años, el nuevo presidente de Perú es un ejemplo de que la gente mayor también aplica para estas rutinas. El jefe de Estado dijo que siempre van a empezar sus sesiones de consejo de ministros con una rutina de ejercicios los días miércoles, pero que en esta ocasión lo han hecho un jueves. Eso sí, no sin antes dejar invitada a la prensa. No a todos, porque ustedes son muchos, pero unos cuantos se puede rifar un turno.